Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Estamos en pleno verano en el hemisferio norte y todo se está preparando para la siguiente oleada de series que veremos en Star Wars, donde tendremos en este 2023 primero a Soka, y luego la de Skirtown Crew al final del año para dar el salto a ver historias de los Jedi y los Sith con Diacolai del próximo año, Masters. Pero junto con esto, más noticias sobre el videojuego de Eclipse con un montón de Jedi se han revelado dejando mucho más en claro su fecha de estreno. Pero sobre todo, Masters, tenemos muchas más revelaciones del futuro y el pasado de los Jedi ante las cintas ya confirmadas de James Mangold sobre el origen de los Jedi, y también la de Rey Skywalker recreando una nueva orden tras el episodio 9. Es por eso que revisaremos las 5 más masivas noticias que tienen que ver con los Jedi, la serie, los videojuegos o el futuro de la saga, Masters. Esto es donde comienza el divertido. El poderoso debut de la serie Star Trek Picard en su temporada 1, y hasta dirigió en la serie The Flash. Así que estamos en buenas manos por la amplia experiencia de esta creativa en series del género. En segundo lugar en nuestras misceláneas fue gracias a una entrevista con IMDB de cara a la serie The Secret Invasion, en la que están tanto Emilia Clarke como Ben Mendelsohn, que como todos sabemos, Masters, en el universo de Star Wars ellos interpretan a Lady Kira y al director Krennic, que justamente en esa entrevista pues Ben le preguntó a Emilia si quería o no revisitar o volver a interpretar a su personaje Kira, y esto fue lo que contestó Emilia. Bueno, ¿sabes qué? Déjame tomar esta pregunta. No tengo esta pregunta. Claro, la actriz también señaló que estaba en Marvel, y que no estaba permitida ahora decir mucho entre bromas, Masters. Pero sin duda la reacción de estos dos ex-Star Wars despierta mucho sospechosismo, sobre todo ante un potencial regreso de Kira, por cómo quedó inconclusa su historia en la cinta de solo, fuera de los rumores que conocemos que el director Krennic sí volverá para Andor 2, Masters. No obstante, ante este nerviosismo y evasivas claras de la Khaleesi, habrá que seguirle la pista a todo esto por si acaso ella regresa como Kira. Después de todo, Masters, sabemos por los cómics del canon que efectivamente ella se entrenó como una discípula de Darth Maul en Dathomir, conociendo los secretos de los Sith sin ser una sensitiva, y eso incluso lo usó en los cómics de Hidden Empire para intentar destruir a los Sith fallando épicamente. Lo importante de esto es que ella, después de controlar el Alba Escarlata, desaparecería, e inclusive vería en su madurez la victoria de los rebeldes tras Endor. Así que ella no estaba muerta hacia los tiempos de la Nueva República y bien podría regresar hasta en el Philoniverse. Aunque claro, Masters, si quiere conocer esas historias y al final con Kira de Hidden Empire, eso se los dejaré en las anotaciones y en las pantallas finales de este video para que todos lo conozcan. Ok, pero entrando en temas más suculentos sobre los Jedi y en otra miscelánea más de cara a los videojuegos futuros, Masters, aquí tenemos una importante actualización sobre el videojuego de Star Wars Eclipse, que como sabemos está centrado en la Orden Jedi y los caballeros que vivieron en los tiempos de la Alta República, más de 200 años antes de las precuelas como ya vimos en su tráiler cinemático de hace unos años. El punto es que ahora fue gracias a Insider Gaming, que ha hecho varios reportes en el pasado correctos como que tendríamos un videojuego por año ahora con Lucasfilm Games, cosa que se está cumpliendo ahora con Survivor o con el próximo Outlaws en el 2024, y que parece que vamos a seguir teniendo después con los otros dos juegos que sabemos que ya está desarrollando Respawn Masters, pues justo este sitio especializado señaló que sus propias fuentes le han revelado que el juego de Eclipse desarrollado por el estudio Quantic Dream está programado para tener una fecha tentativa de estreno hacia el 2026 Masters, sobre todo ahora que el estudio fue comprado por el gigante chino de tecnología NetEase. Y ojo que ya hemos escuchado esta fecha potencial por otros Insiders que incluso señalaban como posible también el 2027, pero Insider Gaming también nos dice que tengamos en consideración que el juego podría retrasarse un poco del 2026, o sea, ambas fechas, el 26 o el 27, son posibles Masters. Así que esto nos deja claro el panorama de los videojuegos futuros, porque no dejaremos de tener un juego de la saga por año, al menos no con todo lo que sabemos que se viene de aquí hasta el 2026 Masters. Es así que entrando en nuestro cuarto tema, antes de entrar en las cosas gordas, con las dos cintas sobre los Jedi que hará Lucasfilm, esto en eras completamente distintas, aquí primero tenemos que hablar de la serie de Skeleton Crew Masters, que todo parece indicar por el gran misticismo que hay de los creativos de esta serie que también incluirá a Jedi en los tiempos de la Nueva República. Y todo apunta al misterioso personaje que interpreta a Jude Law en esta serie Masters, así que síganme aquí. No nos olvidemos que Skeleton Crew está programada para diciembre de este año como una especie de continuación a la serie de Ahsoka que dejará las cosas abiertas, y también ha habido reportes de Insiders muy confiables que la propia Ahsoka Tano también estará en esta serie, así que para nada será un evento menor lo que veamos en esta serie producida por Filoni y Favreau. El punto es que ahora fue gracias a Entertainment Weekly, esto en una jugosa entrevista, que pudimos tener mucho más detalles de esta serie de la voz del propio Jude Law y de Christopher Ford, quien este último es el escritor de esta serie y también su productor. Y sobre Skeleton Crew sabemos oficialmente que es una historia sobre un grupo de cuatro niños de aproximadamente de 10 años que vienen de un pequeño planeta que accidentalmente se pierden en la galaxia de Star Wars, y ahí claro ellos comienzan su viaje para regresar a casa, ese pues es el comienzo de la aventura, pero es justo ahí donde entra el personaje misterioso de Jude Law, que ya lo hemos visto junto con estos niños en su nave, tanto en imágenes promocionales como en ese tráiler exclusivo de la Celebration, donde hasta se le vio levitando un objeto aparentemente sí indicando que su personaje misterioso es un Jedi, o al menos claro, sensitivo a la fuerza, Masters. Ya que el propio Jude señala que su personaje es alguien que los niños conocen a medida que quieren regresar a su casa, pero también puntualiza que en la experiencia con ellos ambos se nutren pero es una experiencia hasta cierto punto contradictoria, ya que explica que tienen una relación un tanto tonta pero también hay muchas cosas oscuras por el peligro en el que estarán. Y justo sobre su misterioso personaje, Jude Law no confirma ni tampoco desmiente que él vaya a personificar a un caballero Jedi superviviente tras la Orden 66, pero todo parece que lo hará Masters por las señales que ya tuvimos en el tráiler de la Celebration, viéndolo claramente levitando objetos, como si aparentemente él quisiera ocultar que usa la fuerza, un caso similar pues a como lo hizo Cal Kestis o Kane Anjarrus. Así que esto puede estar implicando pues cómo sobrevivió toda la era imperial. Y de hecho Jude Law medio evade el tema sobre la fuerza y dice que no puede decir más sobre su personaje. No por nada Masters ni siquiera conocemos su nombre, así que sin duda él será el corazón de esta serie y un gran foco al ser un sensitivo a la fuerza, por lo que hasta su mera existencia podría conectar ya esta serie con Ahsoka, con Ezra o hasta con Luke Skywalker. Pero también Chris Ford, el creador de esta serie junto con John Watts, Filoni y Favreau, señaló que el tono de Esqueretón Cruz es sí de aventura, similar a las cintas de Amblin que hizo Steven Spielberg en los 80s con Goonie y E.T., unas pues en las que también estuvo Kathleen Kennedy. Y explican que fueron cintas con niños como protagonistas, pero que en estricto sentido no fueron pensadas como películas para niños. Y lo mismo pasa pues con Esqueletón Cruz al tener cuatro niños protagonistas y también a Jude Law, ya que todos estarán en ese tono de aventura que Ford describe, pero también dice que será un tono divertido. No obstante advierte que junto con la aventura también viene un peligro inherente, Masters. Así que mucho ojo con Esqueletón Cruz que sí parece que tendrá un tono más juvenil para Star Wars, pero también a medida que pasen los capítulos la cosa se irá poniendo más y más oscura al ser un comic of age. Así que eso promete muchísimo y más con Jedi implicados, Masters. Y por si fuera poco, el propio Ford confirmó que el episodio debut de esta serie fue dirigido por los Daniels, o sea los ganadores al Oscar de Mejor Película por Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Es decir, ese dúo de directores que forman Daniel Kwan y Daniel Sheenard. Algo pues nada menor, Masters, por el calibre de estos dos directores. Y finalmente en el quinto tema en relación a las películas futuras de los Jedi, esto con la cinta de James Mangold sobre el origen de la Orden, y también con la de Rey recreando una nueva Orden Jedi 15 años después de los eventos de El Ascenso de Skywalker, aquí tenemos múltiples revelaciones de ambos filmes, Masters. Unas cintas pues que también aparentemente están interconectadas a pesar de las diferencias de eras. Ya que aquí por un lado, ante el reciente estreno de Indiana Jones 5, que probó cuál perfeccionada está la tecnología de rejuvenecimiento facial en Lucasfilm, sosteniendo en todo un acto a Harrison Ford versión joven, esto nos acerca mucho, Masters, a que en las próximas películas o series de la saga, cualquier personaje clave de la trilogía original como ya pasó con Luke pueda rejuvenecerse mucho más pronto de lo que creemos. Pero fue justo ahí su director, o sea, James Mangold, quien pudo hablar tras Indiana Jones largo y tendido en entrevista con Josh Horowitz de Happy Sad Confused Podcast, dando ahí muchos detalles sobre Star Wars. Y James Mangold mencionó varios detalles que tiene en mente de su película aún no escrita sobre el origen de los Jedi. Y el cativo dijo ahí que el hecho de que la cinta esté situada 25.000 años antes de los tiempos de la trilogía original le da total libertad para crear su historia. Inclusive hasta lució muy emocionado cuando habló al respecto siempre con el buen humor que tiene Mangold Masters. Pero sí señaló que ese hecho le da espacio suficiente para contar la historia que quiere y no estar atado necesariamente para meter cosas que podrían ser consideradas fanservice. Inclusive señaló que él no ha hablado aún con George Lucas sobre su filme del origen de los Jedi, implicando que eventualmente sí lo hará para tener su retroalimentación. Pero ante esto Mangold sí señala que le gusta desarrollar lo suficiente su idea antes de llegar a ese punto de hablar con ciertos mentores, sobre todo para no sentirse que cae al vacío. O sea, básicamente a la peli le queda mucho desarrollo, Mastis. Y justo ante la pregunta de Horowitz sobre si escucharemos la palabra Jedi o Midichlorians en su filme, Mangold no quiso asegurar nada, pero sí señaló que su filme será de antes incluso de la fundación de los Jedi como tal. Un detalle que es sumamente revelador, Masters, porque él explicó que podemos experimentar en su historia alguien que eventualmente se vuelve algo así como un Jedi. O sea, primero deberán conceptualizarse a sí mismos esos usuarios de la fuerza primitivos, y después vendrá eso de autonombrarse como un Jedi. Así que esto implica pues que podemos tener conexiones con Legends como esos monjes Jedi y Vendú que predecieron a la Orden Jedi como tal y que estaban en completo balance. De ahí pues de que la peli también se haya hablado como será algo así como bíblica. Seguramente pues para que de ahí surjan las definiciones del lado oscuro y luminoso. Pero sobre esta cinta y la de Rey también hay mucha más carnita sobre los Jedi Mastis, ya que con Games Radar quien también pudo hablar fue la jefa en Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dando más detalles de ambos filmes y la relación que tienen entre sí. Y ella explica que desde que George la trajo a Lucasfilm, hablar sobre los inicios de la fuerza en un filme siempre ha estado en su interés. Pero según ella estas dos películas tienen un tejido conectivo que las une más de lo que pensamos, ya que la cinta de Mangold habla del pasado remoto de los Jedi y la de Rey del futuro de estos cuando se reconstruyen en una nueva Orden Jedi. Y Kennedy señala que hasta a Mangold le llamó la atención que estas dos cintas distintas hablen de algo similar de un inicio de Jedi. Y según Kennedy será un gran complemento ver ambas historias, primero ver lo que Rey está planteando de cara al futuro, para luego entender en otra cinta de dónde vienen todos esos fundamentos de dónde partió ella, o sea, haciendo referencia a la cinta de Mangold. No nos olvidemos que Rey tiene los textos antiguos de los primeros Jedi que tenía Luke en Nak-Doh, ya que básicamente ella pues estará en el corazón de crear una nueva Orden Jedi, y a Kennedy le parece bastante genial que Rey tenga una idea real de dónde podría haber comenzado el amanecer de los Jedi. Vaya, todo esto suena, Masters, a que la propia Rey irá hasta la médula del origen fundacional de los Jedi para ver cómo en su debate interno pueden recrearse estos Jedi sin fallar. De ahí la relación de ambos filmes de eras completamente distintas. Pero aquí hay otra cosa jugosa, ya que Kennedy también implica, que Rey en la secuela le hizo una promesa a Luke Skywalker, y esa promesa será el núcleo de hacia dónde vamos en la historia de esta próxima película, que la veremos en mayo del 2026, Masters, porque a los ojos de Kennedy esto ofrece una oportunidad para así introducir nuevos personajes, y empezar a la vez algo fresco en un nuevo capítulo. Así que esto, Masters, confirma parte de la trama, y que veremos nuevos personajes en esta cinta al lado de Rey. Pero también comprueba cómo el hecho de que Rey tenga los textos de la Orden Jedi antigua será algo sumamente vital como lo fue en los episodios 8, 9, o hasta en los cómics, o hasta en las historias del ego. Pero queda aquí perfectamente planteado que ella le hizo una promesa a su maestro Luke en las secuelas de sí recrear una Orden Jedi y que no quedara todo hecho en cenizas. Así que mucho ojo, Masters, porque esto también puede implicar el regreso de Mark Hamill como Luke Skywalker cuando Star Wars vuelva a los cines. Y sobre todo, y lo más importante, es que creo que esto podría ser una gran forma de honrar a su antiguo mentor, acabando con el trabajo que no pudo concluir Luke. Dándolo con esto, pues mucho más sentido al título del ascenso de Skywalker para que Rey deje un nuevo legado a la galaxia luminosa en la forma de una nueva Orden Jedi nueva y evolucionada. Una pues que no tenga las formas raquíticas de la vieja Orden de Yoda o Kenobi que habían perdido el camino, Masters. Sino que esto también implica lo que pudo aprender el propio Luke en toda una vida para así pasárselo a Rey. Así que todo esto pues haría que las secuelas también tuvieran un contexto mucho más distinto y complementario, Masters. Y por si fuera poco, ante la venida de nuevos personajes y viejos conocidos, Masters, aquí tenemos un jugoso último reporte. Ya que fue la excelente fuente que es LRM Online, que tenía un cierto tiempo desaparecida, quien confirmó en exclusiva en su sitio que Lucasfilm ya está buscando traer de vuelta a John Boyega para esta cinta como fin. Algo que se lo recuerda, Masters, también lo dijo meses atrás los insiders John Roca al lado de Jeff Snyder en su show. Y sobre todo ahora esta fuente señala que John Boyega sí se ha mostrado un tanto reticente a regresar a la saga, porque abiertamente ha dicho que no le gustó la escasa profundidad que tuvo personaje fin al final de las secuelas, dejando básicamente muchas oportunidades perdidas para su arco. Pero no hay que olvidarnos que esta próxima cinta es de un nuevo comienzo Jedi, y el hecho confirmado que él sea un usuario sensitivo a la fuerza cercano a Rey Skywalker, bien le puede dar toda la profundidad necesaria que busca el actor y al mismo tiempo contar la historia de este reinicio, para hacerlo así volver como fin. Así que todo parece indicar, Masters, que poco a poco los personajes de las secuelas pueden estarse reencontrando ante un gran debate de una nueva orden Jedi y una nueva amenaza que presente este filme que veremos en el próximo 2026. Pero si también te interesa ver el final de Hidden Empire con todo lo que pasó con Kira retando a los dos lores del Sith, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.